La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Manilva ha adquirido un monitor desfibrilador marcapasos para la ambulancia del municipio. Se trata de dar un paso más para ofrecer mayores recursos a la hora de atender a los ciudadanos. Desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Manilva, cuyo concejal delegado es Antonio Barragán, se sigue trabajando para mejorar la sanidad en el municipio. En este caso se ha obtenido para la ambulancia un monitor desfibrilador marcapasos que completará el servicio de urgencias y dotará al vehículo de más recursos a la hora de atender a cualquier vecino. El Reanibex 700 es un desfibrilador monitor capaz de monitorizar la señal ECG, desfibrilar y suministrar terapia de marcapasos no invasivo en un único equipo portátil desarrollado para dar respuesta tanto a las emergencias prehospitalarias como hospitalarias. Incluye una amplia pantalla en la cual se visualiza claramente la información del paciente así como un registrador para la impresión de la información monitorizada. Las diferentes opciones disponibles permiten adaptar y configurar el equipo de acuerdo a las necesidades del usuario. Para el Edil Antonio Barragán todo lo que sea mejorar la atención sanitaria para los ciudadanos será un motivo más que suficiente para seguir luchando y consiguiendo los objetivos de esta área.